Para agrupar objetos y desagrupar, aquí van algunas recomendaciones. Hacemos un pequeño pare aquí en este curso para explicarte algo muy importante que se refiere a agrupar y desagrupar objetos. Es muy normal que cuando estés trabajando en ilustrador, selecciones un objeto y automáticamente te das cuenta que están seleccionados todos los mismos. Si nos fijamos muy bien, aquí en la barra de herramientas nos sale un signo de interrogación, eso significa que tienes más de un objeto de un color seleccionado. Y efectivamente aquí hay un montón. A eso se le llaman objetos agrupados. Me voy aquí a objeto y voy a desagrupar con Shift-Ctrl-G. Voy a deseleccionar con un clic, voy a seleccionar un objeto. Ah, sigue agrupado, entonces voy a irme otra vez a desagrupar, doy un clic. Bueno, el atajo de teclado es más rápido, Shift-Cmd-G o Shift-Ctrl-G en una PC, las veces que sean necesarias. Con un clic la deselecciono y ahora con un clic ya tengo ese objeto seleccionado. Ahora, si quiero seleccionar más de un objeto, voy a presionar la tecla de Shift-Click, no importa si cambia de color. Shift-Click para seleccionar ya tres objetos, Shift-Click para seleccionar un objeto más. Y ahora, si quiero agrupar estos objetos, me voy a irme un objeto y voy a poner Grupo. Una vez que está agrupado, pues simplemente con clic y arrastrar lo puedes llevar a otra parte del documento. Voy a presionar la barra espaciadora para moverme sobre el mismo. Mira, ya tienes estos objetos que están agrupados y estos que están desagrupados. Otra forma también para hacerlo más rápido es simplemente con clic y arrastrar y pones Ctrl-G en el teclado o en el menú objeto pones de manera directa Ctrl-G. La práctica hace al maestro. Te felicito por haber completado esta lección. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.